La Contraloría General de la República comunicó a la Alcaldía Municipal de Montelíbano sobre la observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal por irregularidades encontradas en el contrato de construcción del Estadio Pedro Villalobos que fue ejecutado durante el gobierno de José Cura Huelvas. En la comunicación, el órgano de control indica un presunto daño patrimonial por 921 millones de pesos, recursos correspondientes a actividades pagadas en desarrollo del contrato de obra pública y que a la fecha no corresponden a las cantidades pagadas con las verificadas en sitio. Algunas ni siquiera cumplen con las especificaciones técnicas, no funcionan o presentan instalaciones incorrectas de conformidad al acta de visita efectuada al sitio del proyecto, observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal precisa. El documento indica que hay ventiladores sin instalar, los cuales están almacenados en un baño, la electrobomba no funciona, el equipo de bombeo tampoco, una bomba de alta presión no cumple con la potencia requerida, entre otras observaciones. Tras el recibo de la comunicación, el municipio de Montelíbano respondió dando razón a la Contraloría e indicando que hay más faltantes que tal vez no fueron observados en la visita de inspección. También se solicitó que el caso sea remitido a la Fiscalía. Como se recordará, para la construcción del Estadio Pedro Villalobos de Montelíbano fueron destinados más de 13.000 millones de pesos, los cuales fueron aportados por el Ministerio del Deporte. El escenario deportivo fue puesto en funcionamiento el sábado anterior, luego de una consulta hecha por el alcalde Gabriel Calle de Moya a la Contraloría, en donde pidió utilizar el estadio para evitar un detrimento económico y favorecer a la comunidad deportiva del municipio. En conclusión, tienen embolatado cerca de 1.000 millones de pesos.